¿Cómo se nota, no? Cuando la gente es más falsa que una moneda de 3€, tío. Fítnico, vamos a ver. De verdad, dices que me responde, como que no tienes miedo a responderme, que no tienes miedo a responderme y me amenazas con ponerme un strike. Para los que no sepáis que es un strike, este tío denuncia tu vídeo, un vídeo en el que salga él, que eso no puedes denunciarlo, pero bueno, porque eso no lo vale, pero bueno, da igual. Te amenaza con denunciar tu vídeo, que salte el strike, ¿vale? Y a los 3 strikes te quita el canal. Fijaros lo cutre que es, ¿no? Y lo increíble que es, porque, oye, el 80%, 75% de mi canal de Antonio Más Más es de reaccionar, pero es que el de él es el 100%, ¿vale? Él no tiene un contenido que salga él hablando, diciendo, o sea, haciendo lo que sea, no, no. Es reaccionando a, o más bien criticando destructivamente a, porque nunca le he visto un vídeo haciendo una crítica constructiva, solo destructiva, ¿vale? Pero él me amenaza con, resumidas cuentas, quitarme el canal, si reacciono a sus vídeos, ¿vale? Lo digo para lo valiente que es, lo que dice que es. Luego lo de la moralidad, va con una moral, ¿vale? Como que es el que dice la verdad. Él tiene la verdad absoluta, ¿vale? Él es, vamos, Buda, Dios, todos juntos. Y me llama, que yo soy un barra brava, desde su púlpito, ¿vale? No sabía que él era un filósofo, ¿vale? Era un intelectual de la hostia. Es increíble. Bueno, sigamos. Ah, porque claro, es que aparte de intelectual, es vidente. Es vidente. Sí, tiene como 10 vídeos diciendo cuándo se van a morir las personas a las que reacciona, ¿sabes? Sí, sí, resulta que es vidente. Sabe cuándo van a morir, ¿vale? Porque esos son los vídeos que le pegan, jugando con ese tema. Hablando de jugar con ese tema y el falserío y la mentira y la hipocresía. Coge vídeos, fotos de culturistas y los pone en versión podrida, ¿vale? Versión podrida, literal. Les pone pupas, les pone moraos, les pone... ¿sabes? Para que entres al vídeo porque, claro, crees que el que se está... El que... el de la portada. Que yo, personalmente, como persona que sube vídeos, no lo veo mal. Pero él, que es el de la verdad. Es el... el... ya te digo. Una bendición de Dios. Un... ser de luz, ¿vale? Pues él no debería de hacer eso porque, claro, ahí están mintiendo, ¿vale? Sigamos. Esto es lo más grave que a mí me parece. Te metes con una persona que no se puede defender, que está... Hay algo más cutre y asqueroso que has esperado a que se... para hacerle un vídeo. No le has hecho ni un vídeo cuando estaba vivo. Hay algo más asqueroso que eso. Ni uno solo, ¿eh? Y mira que lleva años, ¿eh? Ni uno solo. Ni uno. Increíble. Increíble, ¿vale? Madre mía. Sigamos. Eh... Atacas a la comida. Eres... Dices que eres una persona que... Que... Como que vas en pro de... De... De la salud. ¿Vale? Me gustaría verlo. ¿Vale? Pero luego no te veo criticando a ningún futbolista, ni a Maradona, ni a Messi, ni al Papu, que vio positivo hace poco. No, a esos no. Según tú eres un expone mentirosos. Ellos son mentirosos. No te he visto hacerlo nunca. Ah, claro. 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 Porque eso sabes que no te conviene. Porque te caen hostias hasta valla. Qué bien. Sigamos. Respecto a la comida. Que yo soy un hipócrita por comerme una hamburguesa. Para que veas lo que sabes que tú... Mira, entiendo que de profes... De... De coach. No. No. De traductor personal no valgas para nada. Sinceramente, ¿vale? Porque que tú a mí me digas que yo no me puedo comer una hamburguesa es para que sepas la educación que tienes tú de dieta con la comida. No tienes ni idea, tío. Ni idea. Pero vamos. Nada. Cero. Pobres, pobre... Vamos. No sé yo a quién llevarás. Pobre de ellos. Pobre de ellos. ¿Ok? Increíble. Más cosas. Como mi amigo Oscar ha opinado en según qué temas, como que yo me equivocaba en una... Entre tú y yo, la... Porque yo defendía, ¿no? Que las personas que tomen química, toman química, las toman porque quieren y nadie les obliga y el que está decidido a hacerlo lo hace. ¿Vale? Eso es así. El tema de la química no cambia. ¿Vale? No cambia. ¿Ok? No cambia. Pero lo que... Yo soy una persona realista. O sea, el problema es cuando hay gente como tú que no quiere ver las cosas como son. El deporte de élite está todo... Todo el deporte de élite está manchado con este vídeo. Con este vídeo. Con este... Con esta... Con esta cosa. Con la química. ¿Vale? Es así. Lo sabes. ¿Por qué lo ocultas? Todo el deporte de élite está así. Y luego me tratas a mí de tonto por mis reacciones. Compi. Compi. Y dices que no me vean. Hostia, compadre, tío. Que no me vean. ¿Qué más te da a ti? No te gusto, no me veas tú, ¿no? Pero animas a la gente a no verme. Que yo entiendo que lo fácil, el discurso fácil, es decir, que es lo que yo llevo diciendo hace un montón de tiempo, que no toméis nada. Eso lo llevo diciendo yo siempre. Que no lo toméis. ¿Ok? Porque yo nunca voy a decir que tomes. Ni nadie va a decir que tomes. Pero el discurso fácil es decir, no, eso es trampa, tal, cual. No, lo que a mí me cansa, amigos, es que cada vez que se muere alguien del mundillo del hierro, siempre va a ser por este tema. ¿Vale? Siempre, automáticamente, todo el mundo es este tema. Antes de que se sepan las causas. ¿Vale? Es así. Y encima, dices, hablas de hooligan, que a mí me siguen como hooligan. ¿Te has visto, amigo, lo que te sigue a ti? ¿Te has visto lo que te sigue a ti, compi? Es que manda huevos, ¿sabes? Y luego, necesitas el apoyo de los demás. Eres como cuando íbamos al cole, ¿no? Y para que te den la razón tienes que decir a tus colegas, mira, mira, porque mi colega, los estoicos, como Greenfeet, ¿no? Necesitas apoyo ya, con la edad que tienes, de que te tengan que dar la razón. Porque a mí me da igual, yo contra el mundo. Yo tengo mi verdad y la defiendo. No me hace falta que me apoye nadie, ¿eh? Das vergüencita, tío. Y otra cosa, meterte con mi edad. Que has dicho como que la edad no da la... Como que soy gilipollas por cumplir años, compi. No sé qué edad me echas, ¿eh? No sé qué edad me echas. Pero tranquilo, tú no estás muy lejos de mí. Y aparte, no aparentas ser muy joven. Te lo digo por otra cosa, ¿vale? Porque eso sí que es cutre. Tirarme por la edad. ¿Vale? Tirarme por la edad. Te ha faltado tirarme por el físico. Pero claro, tú tampoco eres muy afortunado. O sea, es... Es que... Es que es increíble, tío. O sea, yo lo de este hombre... Porque puedo entender, de verdad, lo del tema de la química. Que la defienda, no le guste, no lo promueva, ok. Pero todos los demás ataques. ¿Qué te molesta de mis vídeos? Que suba mis vídeos en general. Para que veáis lo absurdo. Me amenazas primero diciendo que me vas a meter un strike y luego me reaccionas. Faltando más respeto. ¿Me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Eh? Y luego... Y vuelvo a repetir. Vaya cutrez. Meterte con una persona que no se puede defender. Atacadlo cuando ya no está. Eso sí que es cutre a mí. Pero cutre y triste. Sigue así. Siendo vidente de cuando se puede salir la gente. Atacando a la gente cuando ya no está entre nosotros y no se puede defender. Y vas con... Eres el moralista más moralista de la historia de la humanidad. Pero bueno, de lo moralista me río yo. La verdad. Me importa poco. Es así. Sigue en la tuya. ¿Ok? Sigue en la tuya. Pero exponga a todos. Porque me hace gracia. Tú sí que tienes doble vara de medir. Tú sí que tienes doble vara de medir. Porque a los latinoamericanos no les atacas a ninguno. A los que... A los tuyos no les atacas. A ningún futbolista de cada doping les ha atacado. ¿Eh? A ninguno. Eso sí que es doble vara de medir. Y otra cosa. Que yo te odio a ti si ni te conozco, compi. Ni te conozco. Me importas nada. Igual que te importo yo nada. Tú has visto un filón en mí. Has hecho el vídeo. Y listo. Yo he hecho un vídeo. Yo he visto... Yo he visto... Yo he visto... He visto un filón en ti. He hecho un vídeo. Y listo. ¿Eh? No hay más. Has visto que ahora sí me acompaña en la visita y me ha reaccionado. No seas hipócrita. No seas hipócrita. Si me vieran 10.000 personas, 5.000 personas, no me contestarías. Falso. Claro. Es que ese es otro tema. Ese es otro tema. Y que no moleste, amigos. Es para que no me ofendáis. La mayoría de que veo criticando. Criticando. A la gente que usa. Pero no a la gente que usa. Rollo... A la gente de a pie. O sea, encima critican a gente que se vive. Que vive de ello. Que vive del deporte. ¿Vale?